¿Ustedes saben por qué mis lechugas están libres de insectos? Miren, es por ella. Por ella es que mis lechugas están totalmente libres de insectos. Insectos como ella se dedican a comer pulgones, ellos no comen hojas, no se alimentan de hojas, ellas únicas y exclusivamente se alimentan de larvas y huevecillos y de pulgones recién nacidos. Así que en cuanto un pulgón llegue, miren quién va a desayunar o almorzar o comer rico. Ella, la mariquita Catarina, como comúnmente se le conoce. Si las ven en sus huertos, por favor no las dañen. Esta es la razón por la que nuestros huertos los podemos... Es una de las razones, se llama control biológico esto. Es un control biológico que la naturaleza misma nos da. Pero si nosotros ponemos insecticidas en estos lugares, lo más seguro es que...